A veces, yo pienso que ya, pues ya no hay nada, pero sale algo. Yo lo que entiendo es lo siguiente. Si ella empieza a dar pellizcadas y mordiditas, es bronca de ella. Tu bronca es si reaccionas o no reaccionas. O sea, es tu elección reaccionar o no reaccionar. Es como si tú empiezas con, y yo elijo reaccionar a lo que tú estás haciendo o no reaccionar. Entonces, si yo no reacciono, no me engancho, pues entonces ahí es donde está tu responsabilidad. Yo no puedo controlar lo que ella hace. Sí, pues no lo dije bien entonces. Lo que estaba tratando de decir. Comentarios y dientes. Es que es X para mí, ok. Ella, yo nunca en ningún momento le he dicho a nadie que no le hable. Nunca lo he dicho. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que desde ahorita ya, o sea, ya. Borró ni cuenta nueva. Borró ni cuenta nueva. Si ella decide hacer algo, decir algo, pues a mí ya no es nada. Exacto. Es lo que les... Sí. O sea, ya nada. Yo estoy concentrada en lo mío. Sí. Tengo mis amigos y... Exacto. Sí. Eso. Ante. ¿Qué? ¿Ya te despertaste? ¿Qué hable, Marco? ¿Qué hable, Marco? ¿Qué hable, Marco? Perdón. ¡Mario! ¿Es la contención del día? ¡Mario! ¡Epa! ¡Mario! ¡Alan! ¿Qué te pasa? Ah, me engañas con Marco. Yo tengo una bronca aquí con Joana. ¿Con Joana? Sí. Dice que me ama y el otro día le dijo suegra a la mamá de Mario. ¿Qué pasa? ¿Qué? Eso es un triángulo amoroso. ¿Cuál triángulo? ¿Cuarteto? ¿Otro? ¡Cuarteto! ¡Cinco! ¡Quinteto! ¡Paula! ¡Quinteto! ¿Qué? Mario, vas a acabar con la academia. Qué pobre. Tengo muchos cuñados. Que Mario es mi hermano. Muy bien, chicos. Oigan, ¿y no tienen clase o sí tienen clase? ¿Qué procede? Hay que seguir platicando. Se supone que es aquí a Willy, ¿no? Es una cantada. ¿Willy? O sea, es que en las mañanas siempre nos toca a Willy. Lola, ¿no? Lola es esta mañana. Porque nos va a dar cuatro horas. Se aporta mañana. O Beto. ¿Beto? No nos va a dar cuatro horas. ¿Beto? Sí. Ah, creo que sería Beto. Seguida. Si me dan chance, ¿eh? Pregunto. Yo tengo un gran problema con él. ¿Que sigamos platicando? Aguante un segundo. Ah, qué chato. Gracias. Cuidado con él. Nada más que se salga, Mario. Sí. Nada más que se salga. Ey, entonces tú no eres mi amigo, ¿te fijas? ¿Te fijas? No. Traicionera. No. Edgar. Es que la platica era mi chiquita. No me escondía. Yo estaba dormida. Es que tanto platicando. Una cosa de sexo, pero bien específicos de eso. Ahora que me acuerdo, ¿qué pasa? Oye, ¿qué han de decir los que tienen internet? Pero dije, estos son los que la pasaron a morir. Y había ni que la... ¿Y yo por qué dije? ¿Por qué no? Porque no tenía la suerte de hablar. Y con la ampolla. Yuri, ¿por qué se ven a hablar por mí? Sí, o yo soy Yuri. ¿Qué hora es yo? No me acuerdo. De hecho, ya me habían... Olvídenlo. Dijimos que... Ay, ahí viene. De hecho, ya nos habían dicho. Niños, ya hay que cambiar. ¿Qué hora es yo? Yo, en mi caso, yo en mi caso, Yo en mi caso. ¿Mi caso? ¿Yo en mi caso? Entonces te puedo golpear y no me... Tengo ganas de carnal. ¡Nada! 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 Porque te conocí desde el DP. ¡Oh, hijo de la chingada! Estamos aquí vivos y con... Y con la marca... No. Mira, compadre, que dice que somos los únicos que estamos vivos todavía del distrito aquí. Con la marca... ¿Ustedes tres? Sí, no, mano. No, más tres entramos del distrito. No, de México. El casting fue de 27 mil. Chis y Adrián. No, en México hicieron el casting 27 mil personas y de esas tres benditos serios que amamos nosotros. Por eso ya soy privilegiado. Por eso estoy contento. Y compartir escenario con el Erasmo. Ya los puedo contar a mis hijos. Es una chivonería. Hijo, ¿qué? Yo cante con el... Sureño. Hola, chiva. Yo cante con el galán. El galán catcher. Y con el narco. Digo, el marco. Yo no, chivis. Yo no te quiero. Chivis. Me fui a dormir. Tú hubieras quedado ahí y haciéndome... No, porque cada vez que ya me llamé a mi Mario, porque dice que ando de cambio en cama, piensa que soy como él y que a todos les ando haciendo cosas. ¿Verdad, Tau? ¿Cuándo te faltaba el respeto? Ay, no. Me va a matar. Cintia, tapa esas costillas. Cintia, aparecen tus pechos. Manchis, me da miedo a las... ¿Verdad? ¡Verdad! A mí me da miedo, güey. ¿Qué dijo? Me van a sacar y yo ya no vi la imitación. No. Este es el maestro Willy. A ver, córrele, hágale un segundo. Este es el maestro Willy. Rapidísimo. Ya viene Willy. Que venga, que venga. Para que se vea. Ah, ¿ustedes estarían querido a Willy? ¿Qué creen? Ya lo vieron. Pero Willy no. No. Nos quieren una presentación. No, pero con la foto no. Ándale, pues. Pues ya. ¿No estaban esperando a Willy? Ándale, por favor. Mario, ¿no te creías que venía? A cómo va el rey. No es acollón. No es acollón. Pero habla bien. ¿Ya o no? ¿Qué o no? Estoy viendo con el rato. Yo soy el diablo. Señores. Yo soy el diablo. Este es el diablo. Yo soy el diablo. A ver, ¿qué? Siéntate bien, chica. Siéntate bien, chica. Hola, chica. Hola, chica. A ver, por allá, para que se vea bien.